Algo se metió en mi corazón Que no lo entiendo, algo se encendió en mi corazón Que no puedo apagar Cuando yo no sé, llegaste lento y no te pude ver Despierto ya al amanecer, ya estás aquí Se volvió necesidad, lo que en un tiempo fue curiosidad Mi esperanza yo la apuesto solo en ti Solo en ti yo tengo vida Y es por ti que puedo amar Solo en ti no temo a nada Junto a ti me atrevo a navegar Solo en ti Te miraba tan callado, en silencio siempre en esa cruz No sabía que en mi interior estabas tú Te curraste como brisa Y mi nombre de ti escuché Te has tocado y hoy sin ti no sé vivir Solo en ti yo tengo vida Y es por ti que puedo amar Solo en ti no temo a nada Junto a ti me atrevo a navegar Solo en ti Solo en ti no temo a nada Solo en ti yo tengo vida Y es por ti que puedo amar Y es por ti que puedo amar Solo en ti no temo a nada Junto a ti me atrevo a navegar Solo en ti Algo se metió en mi corazón Que no lo entiendo Algo se encendió en mi corazón Que no puedo apagar Solo en ti no temo a nada Solo en ti no temo a nada Solo en ti no temo a nada Gracias.